Y esa nota en YouTube, en nuestro YouTube Sonda Diario, anduvo muy bien, mucha gente ahí, así que felicitaciones por todo el trabajo que se hizo. Yo estaba medio medio, estaba justo retomando el jueves pasado, me trababa, estaba todo así. Ah, bien, bárbaro. No estaba al 100%, pero bueno, igual así todo estaba Charlie y los chicos también que vinieron, se reprendieron y hablaban ellos mismos. Claro, ellos contaron su propia experiencia, digamos, y a ver qué tendencia habían tratado de mostrar a la gente. A ver, la idea principal fue mostrarle a la gente la tendencia, lo que se vive hoy por hoy en la primavera, lo que se busca y lo que eligen. Bien, esa era la idea, el eje principal. Bueno, la mano nos dio Sonda Medios y pudimos hacer la producción. Y quedó claro, te digo, porque cada uno explicó lo suyo y quedó claro cuál era la parte que le tocaba a cada uno. Ah, sí, qué bueno. Y hay muchas gracias comerciales que han llamado porque quieren hacer otra producción. Ah, sí. Bueno, ya hablará Sonda Medios en su momento para coordinar todo y demás. O sea que podemos ir anticipando que pueda haber entonces una nueva producción. Sí. Bien, bien. Muy bien. Bueno, Charlie. Sí, acuérdate que también comprometimos ese día con Vanessa y Nico una producción de novias, nada más, solo de novias. Me gusta. Bueno, entonces va a haber varias producciones, me parece. Me parece que este fue como el puntapié inicial, como se dice, para... Para alargar y ver que la ve la gente, el seguimiento de la gente. Y a la gente le gustó mucho, aparte como que esta producción fue tomada y llevada por otros medios y también la pasaron, hablaron de que estuvo de la mano de Sonda Medios y demás. Bueno, muy bien, Charlie. O sea, nos hizo bien a todos. Exactamente. Salió muy bien, redondito por todos lados. Sí, sí, sí. La verdad que un éxito lo que, bueno, mostramos justamente el jueves pasado, justo recibiendo la primavera. Charlie, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar porque hemos venido hablando de los distintos estilos de maquillaje, tendencias, peinadas y demás. Hoy por hoy vamos a hablar porque han mandado muchos mensajes la mujer común, la mamá, la empleada, que necesita un maquillaje rápido y la que tiene niños. Claro. O sea, puede ser la persona que está ahí del otro lado en estos momentos. Sí, que no tiene todo el tiempo o ni siquiera tiene 10 minutos para dedicarle a hacerse un maquillaje. Entonces hoy les voy a explicar los pasos. En este caso, nosotros hemos estado hablando mucho de lo que es pieles jugosas, no sé si te acuerdas, pieles new, efecto lifting. Estuvimos hablando de todo ese tema. Sí, sí, estuvimos viendo los distintos. En este caso, sería ideal tomar la piel jugosa. La piel jugosa, ¿qué sería? Cuidar la piel dentro de los tiempos que se tenga con una limpieza, una agua refrescante o tónica o hidratante, más un agua termal o una crema hidratante. Eso sería lo único que tendría que tener en cuenta la persona, ¿bien? Para cuidar la piel y que esa piel se vea hidratada, ¿bien? Y jugosa. De ahí podemos usar una base, si así se quiere y si así se tiene acceso, ¿no es cierto? A una base con filtro solar, ¿bien? Pareja en todo el yostro, un shimen, como estamos viendo ahora en la imagen, un shimen, un delineado básico, yubor si lo creen necesario y si quieres resaltar algunos hallazgos del yostro, porque el yostro, o los contornos, o como los quieran nombrar, es para resaltar algunos hallazgos que nosotros queramos, bien sean pómulos, frente, nariz o pera, ¿bien? Si la persona no quiere resaltar nada, esa parte la puede obviar, ¿bien? Y luego un gloss en los labios. Ese sería el maquillaje más rápido y fácil que puede acceder a la mujer. ¿Cuánto tiempo? Te diría cuatro minutos como mucho. ¿Cuatro minutos? Sí. Ah. También hoy por hoy como que no necesitas tener una gama, digamos un abanico de productos, ya sea de sombras, delineadores, shimen, shimel, yubor, labios. No es necesario. Hoy por hoy la moda que se está imponiendo es con un solo lápiz labial, puedes hacer sombras, puedes hacer contornos, puedes hacer rubor, y puedes hacer labios. No necesitas mucho. Necesitas solo un lápiz labial, un shimel, y un delineador, nada más. Bueno, y eso sería el maquillaje básico para la persona que no pueda dedicarle tiempo a hacerse un maquillaje producido. Claro. Pero así todo, poder salir con un maquillaje presentable, totalmente, un maquillaje presentable, que se adapta a todas circunstancias. Bien, porque este tipo de maquillaje ya lo puedes hacer de día, de tarde o de noche. Claro, eso te iba a preguntar si había en algún momento en especial, ¿no? No, 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 lo puedes hacer de día, de tarde o de noche, y si tienes que elegir un peinado, y no tenés ni dinero para ir a un peluquero. Sí. Ni tenés el tiempo para hacerlo. Lo importante es gel, hacerse una buena cola, de acuerdo al tipo de rostro, es la altura de la cola del cabello que podemos llegar a tener. Si tenemos un rostro redondo, podemos hacer una cola alta, altura de coronilla, o sea, a esta altura, ¿bien? Y de ahí podemos ir bajando, podemos hacer una cola tipo altura nuca, poner gel, peinarla bien al pelo, y ya tenés. Algo rápido, un colero con estraz, con brillo, una travita, un detalle, y zafá, como en la película. Podría hacer un maquillaje así, como estamos hablando, ¿no? Todo este look, algo como para ir a trabajo. Totalmente. Digamos, algo express, algo rápido, que no me lleva, no me, tuve que levantar a los chicos a la mañana, llevarlos a la escuela, y no me da el tiempo, capaz como para hacer un gran maquillaje. Tal cual, así es. Como para un trabajo, tranquilamente. Espres, liviano, tranquilo, rápido, elegante, cómoda, y con presencia todo el momento. Bien. Así es. ¿Tema colores? El color sería elegir la persona el color que le guste más. Bien. Bien. Podemos ir dentro de los nulos, los rosaditos, claritos, como dice la mujer, un rojito. Bien. Obviamente que si le gustan las sombras de color verde en los ojos, obviamente no va a elegir un lápiz de labial para tener un solo. Obviamente. Bien. Entonces, como que va a tener que tener ahí, ya agregar un producto más a sus productos básicos. Claro. Sí, como siempre decimos, ¿no? Esto es algo muy particular. Muy particular, muy básico. Cada uno tiene sus gustos. Totalmente. Pero eso es lo que había preguntado a las mujeres por mensaje guapo. Ajá. Que, ¿cuál sería una técnica rápida? Esa sería la técnica rápida. El cuidado de la piel, no tengo para agua micelar, lavar el rostro con jabón neutro, poner una crema nutritiva y proceder al maquillaje. La base que siempre tenga filtro solar, ya llega el tiempo de que tenemos que usar el filtro solar. Y sí, ya empezamos con... Si bien lo tenemos que usar todo el año, pero como que en este año haces más hincapié en cuidarte más de los años y demás. Llegan los calores, llegan los calores, sí, justamente. Es como más. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, Charlie, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno. Sí. Nos dio justito para... Para hablar de este justo, justo. Era un tema muy básico que había que presentar y que la gente lo había pedido. Ese tip básico. Exactamente. Sencillo, cómodo y que la mujer siempre esté elegante presentar. Exactamente. Bien. Bueno, y el jueves que viene nos vamos a encontrar y vamos a hacer delineados en vivo. ¿Un delineado en vivo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, ya que... Lo pidió acá la compañera. El look de la chica de la foto es muy parecido a lo que yo me hago casi a diario. Es algo, como dijo Charlie, básico, muy rápido de hacer y muy práctico también. Es algo muy cómodo. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Y mientras más resalte lo natural, mejor. Totalmente, que es el look que se está imponiendo ahora. Sí, exactamente. Y en el tema del delineado, puedes jugar con muchos colores. Bueno, muy bien, ¿eh? Gracias, Charlie, por haber venido. Pensé que era yo la foto. Se parece mucho a mí. ¿Viste? No hay los ojos. Viste que la usaron a Mayra para... Una foto de Mayra para... ¿Qué pasó? Y no me pagaron los derechos de imagen, chicos. Claro, íbamos a tener problemas, te digo. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Charlie, bueno, qué programa que hemos tenido hoy, ¿eh? La verdad que bastante... Así, pum, pim, pam para todos lados. Para toda la gente que... Ojo, Santi, que por ahí nos quedamos sin mensajes, sin leer, pero la gente respondía a la consigna. Me gusta esto, me gusta que sea interactivo, que vaya, que venga. Así que ahí está. Hoy cumplimos con lo que la gente nos pedía. Querían...